sean ustedes bienvenidos a una edición más de la madrigera de la mofeta soy el darkang y en esta ocasión el tema que he de comentar el día de hoy es que ya basta con la maldita especulación sabemos que últimamente se han registrado nuevas patentes sobre una supuesta switch pro y un sitio llamado bloomer ha revelado las características de esta supuesta switch pro no me niego a la posibilidad de que en algún punto de la maldita vida del switch llegar a pasar a una switch pro a lo que voy es a que una posiblemente ni siquiera sea 4k 2 pues ya va no no creo que sea un sistema enfocado hacia el full hd 4k 60 fps 120 ray tracing utilizando dsls de nvidia no lo creo a pesar de que ellos desarrollen el chip no lo creo y esto es he decidido hablar sobre esto porque es un tema dañino para la comunidad o sea es seguir estando en esta maldita chaqueta mental de que hoy va a ocurrir la switch pero hoy vamos a tener un nuevo modelo y deja vendo mi switch porque ya no sirve pues wey no ya o sea deja de decir mamales y mejor paga el alzat wey la neta o sea todas estas cosas todas estas especulaciones lo único que hacen es daño al consumidor y al consumidor de cualquier servicio o sea especulaciones altas siempre va a ser una fuerte caída al final cuando estas expectativas nunca se cumple tenemos el caso de wanda visión todo el mundo hay es mefisto y es este pinche huella es un trono y se viene un cameo estilo este lo que skywalker como en mandaló rino ya déjate mamá del límite la cola o sea es es malo generarse estas altas expectativas porque porque para empezar te generas una idea que no que no es concordante ni siquiera en ningún momento llegaron a decir que alguna nota sobre mefisto alguna nota real sobre que hubiera una switch pro ojo de parte de nintendo incluso un intento y llegó a decir wey ahorita no estamos en desarrollo de una switch pro a lo mejor en algún punto llegaremos pero ya basta es la verdad que esto es un tema lamentable es lamentable ver como por estas expectativas al final terminan atacando y atacándose a ellos mismos esas personas pero en fin que espero no maldita vida ahora lo otro que de lo que les quería hablar era sobre el maravilloso remake de pokemon perla y diamante mucho hubo muchos comentarios hubieron sobre este este nuevo juego este remake de la cuarta generación de pokemon y mucho odio a este diciendo que hay son prácticas anti consumidor son pero wey que estamos o sea date cuenta de algo una a pesar de que el mayor consumidor de los juegos de pokemon son adultos si te das cuenta si te das cuenta su target a quien va dirigido no es hacia adultos es hacia un público infantil por lo cual hay que hacer mecánicas un tanto simples y cuestiones un tanto más simples por qué porque si tu público si tu target es un target infantil no le vas a venir a decir que pinche pinche pokemon este ahora en lugar de matar a este en lugar de capturarlos vas a ir a matar a dios y a y al mismísimo satanás pues no wey no 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 o sea a pesar de que obviamente en esta generación hay hay un pokemon que se supone que es dios arceus y giranita que se supondría que sería el diablo o sea no va por ahí no va por ahí este mensaje y hace mucho tiempo que pokemon dejó de tener una historia profunda o bueno a la cual se le pudiera dar una cierta profundidad sabemos que de repente te ponen cosas bastante deep bastante turbias con algunas descripciones de la pokedex pero realmente y te hablo a ti fan de pokemon realmente te has puesto a leer cada una de las 800 pinches descripciones de la pokedex de cada una de las generaciones se que hay descripciones muy bonitas y se que hay muy turbias pero realmente te han te has puesto a leerlas es obvio que no o sea leerás una o dos pero no todas hay algunas que nada más las ignorarás la verdad pero lo que iba con esta parte del remake es de que lo más criticado ha sido el aspecto gráfico bueno bueno démonos cuenta de algo importante el fandom de pokemon es muy especial pero demasiado especial le mueves tantito una cosa y put se acaba el mundo no es el fin de la era de pokemon ya nintendo ya no escucha a sus fans ya que asco da pokemon murió en la tercera segunda primera generación y ya no basta con tu nostalgia aunque nos siga vendiendo nostalgia no y es que por un lado si le mueves tantito se enojan si no le mueves se enojan y sobre todo empiezan a salir aquello aquella gente en twitter diciendo ahora si con este remake va a haber mucha gente que va a comprar no una sino las dos versiones de pokemon a 60 dólares lo cual vendría a ser 120 dólares jm nintendo maldita sea porque nunca piensas en tu consumidor ehhh obviamente no sabemos ni ni si realmente es una copia al carbón solamente con 2-3 retoques gráficos o si acaso habrán puesto algo más dentro de este juego pero pues ya salieron la mayoría de listillos a empezar a criticar y es algo que igual pasó con este The Legend of Zelda Skyward Sword si hay mucha gente dentro de el Wii creo que eran 4 millones de copias los que vendió dentro de Wii pero realmente solamente los que tuvimos en ese momento Wii si y si acaso nos dimos la oportunidad o nos alcanzó el dinero o nos lo regalaron o como haya sido que x y emotivo hayamos llegado a este juego lo jugamos pónganse en comparativa ahora todos los nuevos malditos fans de Zelda que existen gracias al fenómeno de Breath of the Wild Breath of the Wild rompió records y muchos lo catalogan como el mejor Zelda de la historia puede ser que si puede ser que no aparte esa es opinión personal y cada una de las personas aparte recuerden en este canal no contamos con la aprobación de la crítica así que nos vale pito a menos de que sí a menos de que algo sí esté muy chido tendremos que aceptar pero a mi gusto si es uno de los mejores juegos Breath of the Wild pero eso no es el caso a lo que voy es de que poniendo en comparativa tanto están ching ching de la madre que va ay Breath of the Wild Breath of the Wild Breath of the Wild wey hubo un rumor de que iba a salir un port un remaster un remake de Skyward is World hace dos años o sea va a haber un port y están chingue y chingue y chingue y chingue la madre ahora les dan su pitch remake y que es lo primero que hacen ay no el mismo juego otra vez 60 dólares ay pues wey al final es tu al final eres tu el que vas a terminar comprándolo o no comprándolo es tu opinión o sea yo sé que por ejemplo yo lo compraré porque para mí es un pinche juegazo y me da mucha hueva conectar el maldito wii e ir por pilas a comprarlas y eso que tengo el juego o sea puedo jugarlo ahorita mismo o sea nada más por la pura comodidad volvería a comprarlo si ahora ponte en lugar de la persona que ni tuvo wii ni tuvo wii ni están las posibilidades de llegar a comprar un pinche wii o wii u y el juego porque porque la mayoría ahora con este fenómeno la mayoría va a andar o vendiendo o revendiendo su copia diciendo que ahora es un juego retro wey porque ya han pasado más de diez años de que salió y si se ponen a buscar en sitios de segunda mano como mercado libre encontramos que el juego ya llega a estar en unos tres mil pesitos ahora bien imagina montu te salen ochocientos baros comprar el wii lo chipeas lo hackeas y puedes jugarlo va ok es muy válida tu pinche opción otro wey no pues quiero comprarlo pero de manera y jugarlo de manera entre comillas legal ok va compra su wii compra su copia de celda de celda skyward sword en tres mil pesos más los seiscientos pesos del wii que luego llegan a estar seiscientos ochocientos pesos pum ay pero me vendieron una versión del wii que que no es el wii remote plus ahora ponte a buscar el pinche control porque también estaba de ese accesorio ok va al final yo calcularía que terminarían siendo como cuatro mil varos tratando de buscar una forma de de jugarlo de manera correcta entre comillas ahora bien ponte en el lugar de la persona que se suprime la vez osea se mantuvo un tiempo alejado de los videojuegos viene de la última vez que agarro un videojuego fue en el cubo y en el 360 el wii no le gustó pero volvió a jugar videojuegos con el switch y digan y la verdad es que en parte la mayoría de jugadores tanto de switch como de demás compañías ya son jugadores casuales osea ya no es hardcore gamer ni nada osea veamos cosas porque creen que sigue saliendo just dances y demás ahora todas estas personas que no tuvieron chance de jugarlo en su momento y ahora lo van a jugar tal vez lo compren tal vez no ok ahora si para una persona llega a ser mas cómodo jugar Skyward Sword en su switch adelante es su gusto es como lo que paso con con los juegos de wii u y aparte dense cuenta de algo Skyward Sword es de los últimos juegos publicados por nintendo dentro de la consola wii si no es que me parece es el último antes de que empezaran con su wii u dense cuenta de eso dense cuenta también de todas las personas de todos los fans de todo el público que se perdi que llegaron a perder con wii u pero wey yo me quedo con wii u chingon yo tambien me quedo con wii u ahí tengo mi wii u y a veces la juego pero no mames no mames osea se que esta mal yo mismo lo se yo se que no que poniéndolo en retrospectiva no es justo que nos venden un juego refrito un refrito en 60 dólares y en algunos lados superando el valor original pero al final es decisión de cada una de las personas de cada uno de los consumidores de comprar el pendejo juego asi que comprenlo hackeenlo jueguen con su culo si quieren pero pues hagan algo no solamente se pongan a quejarse y al final si te quejas tambien dame motivos y dime y dime wey yo soy una persona de nintendo switch que ha estado con nintendo desde hace tiempo y puro pinche refrito pues si voltas al otro lado de las demás compañías te darás cuenta que la mayoría son refritos ok final fantasy 7 no cuenta vamos a quitarlo de ahí de la formula pero por ejemplo la incentral y de crash bandicoot para el montón de viejitos que lo llegaron a jugar en playstation 1 es importante y la han de haber comprado y aparte como salió a menor precio se lo dieron ok igual la de spyro mediebil es con eso mediebil nada mas lo a mi manera de verlo gradearon porque no le cambiaron nada del control pero es una práctica muy común es a lo que voy y si a esas vamos también dense cuenta osea hasta en xbox que es tan buena onda con sus con sus jugadores ahorita para one no hay ningún pinche juego exclusivo todos los juegos de xbox que fueron exclusivos de la generación pasada lo único que le están dando es un tratamiento mejor con ray tracing o con super escalado a 4k hdr o lo que sea pero la tendencia ahorita en la cuestión de los videojuegos es que casi no hay cosas nuevas y que es más fácil hacer un remake un port o lo que sea y si quieren cosas nuevas no mames ahí están la pinche steam el steam en pc la e-shop llena de un chingo de indies ok si tu no vas a comprar tus juegos de nintendo por 60 dólares pues puedes usar esos 60 dólares en como 20 juegos de steam 20 juegos de la e-shop si están en descuento o en promociones y demás o en play si quieres o en lo que tu quieras al final es tu dinero soy Darkan y me despido